Oye, ¿se han hecho lo de ping-pong? He jugado ping-pong, soy muy bueno. Esto es como una entrevista, yo digo ping, tú dices pong. Pero no has dicho ping. Ping-pong con Fernando Palomón. Mucho gusto. Oye, ¿cuál es tu equipo mexicano favorito? En México el primero que sí se metió en mi cabeza fue Cruz Azul. Cuando tenía muy corta edad, mi hermano estudiaba en México, me llevó una camiseta de Cruz Azul y ese fue el primer equipo mexicano que llegué a conocer, después por el Chamfe, al América y en fin, por muchas otras grandes figuras me he ido haciendo de varios equipos en el camino. ¿Y tu comida mexicana favorita? Ah, los tacos del pastor, ni lo dudo. ¿Y la frase como narrador? No sé si tengo una frase favorita, pero algo que sí me identifica es esa, nos ponemos las pilas cuando arranca el partido. Más que una frase, es un mensaje de actitud ante la vida. ¿Y posición favorita, obviamente, de fútbol? Defensor central, esa es la que yo jugaba. Muchas gracias y mucho gusto.